Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y me estuvieron pidiendo por favor que reaccionara a este tema de porta que ha sacado nuevo, libérate, el último que escuchamos pasa un montón, así que nada, comencemos con este vídeo. Esos trolls, boludo, me dan un terror chiquita, muy bueno, muy bueno como entró, nada, ok, me callo y continuemos. Caemos atrapados por las redes y simplemente mostró TikTok, ¿será porque hoy día todo el mundo está utilizando esa aplicación? No lo sé, pero es muy cierto lo que ha dicho literalmente estamos, y más, hoy día. Muy bueno, a ver, por un lado quedarse en casa es buenísimo porque, como dijo él, se conoce, te conoces a vos mismo, pero ya un momento que estar tanto tiempo encerrado, más la noticia, más las redes sociales, más mensajes que te llegan, es como que a uno llega en un momento que lo abomba, por eso es buenísimo, aunque sea por unas horas, aislarse tanto de la tele como de su celular, de las redes sociales, reencontrarse con uno mismo, chicos, y quererse más, no busquen que los acepten, sino acéptense ustedes tal y como son. Muy bueno, Porta. Y quédate más, quédate en tu casa y te conocerás. Nos persiguen los errores del pasado, qué pesados, quién los saca a flote alguna vez. Y hoy avance, quizás tú te quedaste estancado y ves contradicciones, pero nunca viste que cambie. Si el mundo pide explicaciones, no las des, da igual lo que crees, luego es al revés. La vida da lecciones que tú no aprendes, ahora quítate el arnés, mírate y dime qué ves. No hace gracia ser blanco de sus carcajadas, son como hienas, solo cazan en manada. Abusan de sus presas, indefensas y asustadas, no compensa estar atado ni quedarse callada. Nuestra libertad fue encarcelada, dependemos de todo y estamos pendientes de nada. ¿Cómo creer en el amor si ya ni cruzamos miradas? Tú sigue con tu móvil y la cabeza agachada. No recuerdo de qué película era esta, sin palabras, literalmente. Es que vivimos en un mundo así, ¿no? Y que estamos tan embobados con el celular, ya ni siquiera miramos a la cara a las personas. Espero que esto que esté pasando pueda cambiar mucho a las personas. Para bien, no para mal. Se trata de ser libre y nunca lo serás. Si buscas que te acepten todos los demás. No quieras que te quieran y quírete más. Quédate en tu casa y te conocerás. Se trata de ser libre y nunca lo serás. Si buscas que te acepten todos los demás. No quieras que te quieran y quírete más. Quédate en tu casa y te conocerás. Muchos quieren hacer daño y se esconden tras la pantalla. A mí me lo hicieron años, nunca tiré la toalla Seguí subiendo peldaños y atravesé murallas Gané la guerra tras numerosas batallas Las críticas no matan, verdad No son más que lo que dijo alguien a quien quizás jamás conocerás Solo recuerda a la mierda lo que piensen los demás Y las cosas tienen solo la importancia que les das Listo Es así de sencillo Te dicen que sos gorda, te dicen que sos flaca Te dicen que no sos inteligente, que no servís, etc Gracias por describirme como sos vos y no como soy yo Obviamente que te duelen que te digan esas cosas Pero con eso demuestran como es esa persona Tienen ese problema, esa inseguridad Y quieren... No me interesa la palabra Quieren hacer bolsa a la otra persona Así que como dijo acá, no le demos importancia Y las cosas tienen solo la importancia que les das Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más ¡Quédate en tu casa y te conocerás! ¿Qué habrá llevado a hacer este vídeo? Buscar las imágenes, después proyectarlas ¡Wow! Es un gran trabajo Realmente Porta lo ha hecho Increíble nuevamente Me está súper encantando Este... Off que está haciendo No me acuerdo el nombre Una letra, un beat Todo increíble No tengo más nada que decir Ya lo he dicho todo Es impresionante Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida ¡Bye!